Nacho Palau fue honesto y sinceró su relación con su novio Cristian Villela. Lo hizo en la recta final de Supervivientes. Sorprendió a todos, y al mismo Miguel Bosé, durante el Puente de las Emociones. Desde ese momento habla de su novio árabe chileno con naturalidad. Se conocieron en una fiesta de una amiga en 2013. Es un apasionado de los viajes, la música y le gusta a cuidar de su aspecto físico. Lucía Dominguín desveló el Deluxe, que ya lo conoce. Ella dejó en claro que no tiene intención de sacar al ex de su hermano de su radar existencial. Para mí Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana, dijo. Su cariño por Nacho es inmenso, incluso en los peores momentos. El único hombre que me ha respondido en cinco minutos a una llamada de socorro ha sido él. Estábamos los dos viviendo solos en nuestras respectivas fincas y no tardó nada en venir a la mía, dijo. La madre de Palito se siente a gusto con Nacho Palau y su novio Cristian. Este la acompañó a los estudios de Mediaset. A pesar de la ruptura con Miguel Bosé, el superviviente no ha podido cortar los lazos con su familia política. Ella un día lo visitó y contó, una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí. Entre ellos hay mucha chispa así que simplemente lo supuse. Nacho me invitó a comer porque llegaba un amigo suyo de Chile. Cristian trabajaba con la manager de Miguel, pero en aquel momento no hubo nada entre ellos. Esto surgió con el tiempo, indicó. También señaló que entre Miguel Bosé y su ex existe el buen trato. Nacho Palau se reencontró con sus hijos en la casa del cantante de Madrid. Y anteriormente Nacho se refirió a él, yo he estado enamorado hasta las trancas, no. Lo siguiente, Miguel ha sido divertidísimo, de todo, lo más. Era estupendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.